Los pueblos de Ucrania se preparan para el invierno y para dar opciones de alojamiento a sus residentes, mientras las autoridades piden a la población que se traslade al campo para reducir así la presión sobre la infraestructura crítica dañada. La Ucrania rural proporciona un cierto grado de autonomía respecto a la red centralizada de suministro de agua, electricidad y calefacción, aunque también está afectada por los cortes de energía que sufre todo el país. La carretera que une Leópolis con Socolia, cerca de la frontera polaca, está a oscuras totalmente. La única luz procede de los coches y de alguna capilla iluminada en los márgenes. Algunos alcaldes han pedido ya a sus habitantes que se trasladen a zonas limítrofes o pueblos, donde pueden acceder a una fuente autónoma de agua y calefacción, lo que además quita presión a la infraestructura de las grandes aglomeraciones. Muchos retrasarán ese traslado lo más que puedan porque no quieren abandonar sus hogares y un entorno más desarrollado en las ciudades. Pero puede que tengan pocas opciones, puesto que los alcaldes avisan de que los puntos de calefacción que se están creando quizás no sean suficientes con apagones más prolongados y con temperaturas bajo cero.